Un día te despiertas y tienes un gran proyecto de vida. Pero no sabes cómo realizarlo. ¿Te falta el dinero? Cualquiera de eso desmotiva. No te preocupes. Tenemos los mismos problemas que tú. Estamos ahora realizando un proyecto de pintar dos kilómetros de muro fronterizo. Que divide México y Estados Unidos. En este video te vamos a mostrar las posibilidades que hemos aprovechado y cómo le hemos ido avanzando. El primer paso que dimos era buscar patrocinios. Como estamos pintando, lo más factible era encontrar una empresa de pinturas. Les escribimos varias empresas por todos los vías y métodos posibles. Facebook, Instagram, Twitter, correo electrónico. Incluso llamarles y buscar el departamento exacto. Hola, buenos días, departamento de Lavallini. ¿Cómo le puedo asistir? Buenos días, le habla Demis. Quisiera hablar con el departamento de Mercadotecnia. Bueno, voy a intentar entonces a comunicarme con la extensión. ¿Vale? Vale. Espíjame la línea. Sin ningún problema. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Una vez abarcada esta área, avanzamos con la idea de financiar el proyecto nosotros mismos. Para eso existen dos plataformas grandes que se llaman Kickstarter y Indiegogo. Los voy a llevar a nuestra oficina para explicarle mejor lo que es. Hola, bienvenido a nuestra casa. Aquí Nancy pintando en la cama y a mi izquierda, la oficina. Como les estaba comentando antes, existen las dos plataformas que yo personalmente conozco y creo que son las más conocidas. Son Kickstarter y Indiegogo. Esas dos plataformas son fundadoras, pero se les conoce como crowdfunding. ¿Pero qué es el crowdfunding? Vamos a preguntarle a nuestros amigos del grupo Educare. ¿Qué es el crowdfunding? Crowdfunding, también denominado financiamiento masivo o colectivo. Es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red con el objetivo de conseguir dinero u otros recursos. El crowdfunding está basado en la idea de que existen personas con dinero que quieren apoyar a otras con ideas y de que no es lo mismo que mil personas apoyen una idea dando cada una 10 dólares a que una sola persona ayude con 10 mil dólares. El riesgo se disipa. Conseguir una persona o empresa que apoye con una cantidad grande de dinero para nuestro proyecto es complicado. Con el uso de internet y las redes sociales es más sencillo conseguir a muchos que apoyen con poco. El crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas, financiación de deudas, ampliación de vivienda, proyectos escolares, producción de películas, desarrollo de prototipos e ideas y hasta el nacimiento de compañías o pequeños negocios. Hoy en día, cada vez existen más sitios en internet de crowdfunding y más proyectos financiados por esta vía, algo que supone una nueva revolución en todos los sectores en los que nos movamos. ¿Cómo funciona el crowdfunding en general? El emprendedor o creativo envía el proyecto a la web, indicando descripción, cantidad necesaria de financiamiento, tiempo de recaudación y recompensas ofrecidas. Se publica el proyecto por un tiempo determinado, 30, 60, 90, 120 días. Se promociona lo máximo posible utilizando diferentes recursos de mercadotecnia como fichas técnicas, videos explicativos, fotografías, videos del prototipo, etc. Al llegar el fin del plazo, se sabe si se alcanzó el financiamiento requerido o no. Si no se alcanza el financiamiento requerido, no se le entrega el dinero al emprendedor y se le regresa a los inversionistas. Si se alcanza el financiamiento solicitado, se le entrega al emprendedor y los inversionistas reciben las recompensas una vez que el proyecto haya sido terminado. Gracias chicos, excelente explicación. Como acaban de escuchar, existe una forma donde tienen que alcanzar la meta para conseguir el dinero, pero hay otra forma donde no es necesario. Pero para eso quiero que entren junto a mí. Nos sentamos un ratito y nos volteamos hacia mi compu y les explico más. Bienvenido a mi pantalla inicial, me siento como un canal de videojuegos. Entremos a Indiegogo para ver cómo es la plataforma del crowdfunding. Start a campaign para iniciar la campaña en Indiegogo. Entremos a un proyecto como por ejemplo este. Aquí podemos observar que hay un video de introducción. El monto a recuadar son unos 50 mil dólares. Está en 92% y le queda un mes. Más abajo pueden ver las recompensas en 150 dólares. La primera recompensa. Y las descripciones. Esta es la estructura básica. Entremos al Kickstarter. Aquí es donde nosotros lanzamos el proyecto. Lo buscamos como mural de la hermandad. Van a poder ver que las dos plataformas son muy similares. Video de introducción también. Hasta ahora recaudamos 5.610 pesos. Tenemos 24 días. Y nuestra meta son 100 mil pesos. El lado derecho pueden ver las recompensas. Una tarjeta personal por correo electrónico. Un llavero. Aquí en el centro está la descripción del proyecto con fotos y otro pequeño video de introducción. Vamos a comparar el Kickstarter con el Indiegogo. Las dos plataformas son gratuitas. El Kickstarter trabaja con el esquema todo o nada. Es decir, si al final del tiempo no alcanzas tu meta, tampoco recibirás el dinero. En cambio, Indiegogo tiene dos esquemas. El todo o nada y el flexible. En el flexible, si mismo no alcanzas tu meta al final del tiempo, igual recibes el monto acumulado. En Kickstarter solo pueden pagar con la tarjeta de crédito y de débito. En cambio, en Indiegogo pueden pagar con la tarjeta de crédito, de débito y Paypal. La comisión máxima en Kickstarter es de 5%. En cambio, en Indiegogo la comisión puede variar entre 5 hasta 10%, dependiendo del método de pago. Kickstarter es una plataforma más selectiva. Tiene que pasar la revisión por el equipo de Kickstarter hasta que se puede lanzar al aire. Eso durará como unos 3 días. Indiegogo es una plataforma más simple. Una vez que acabas de crear el proyecto, lo puedes lanzar directamente al aire. En Kickstarter recibes un apoyo directo por el equipo de Kickstarter. Ellos tienen mucho interés que alcances tu meta porque es lo que ganan en comisión. En Indiegogo no recibes ningún apoyo directo. La comunidad en Kickstarter es muy grande. En Facebook cuentan un millón y medio. Si te llegan a mencionar, es muy probable que alcances tu meta. La comunidad en Indiegogo es normal. En Facebook hablamos de medio millón. Kickstarter es una plataforma muy selectiva. Por eso tiene una alta credibilidad. En cambio, Indiegogo tiene una credibilidad baja porque los proyectos se pueden lanzar al instante. Como Kickstarter solo acepta proyectos creativos, hay muchas restricciones. Por ejemplo, no se puede hacer ninguna obra benéfica y también existen países donde no se permiten lanzar los proyectos. En Indiegogo no existen ningunas restricciones. Espero que estas informaciones sean de utilidad y que puedes lanzar tu proyecto lo antes posible. Resulta que este es Panchito. Y Panchito un día tiene una gran idea. Un grandioso proyecto. Ese proyecto, obviamente, requiere de dinero para hacerlo. ¡Chao, padre!